Hola, soy Ariel Cases, cantante de ópera y director del área lírica del Sodre. Hoy me toca presentar el programa que verán en culturaencasa.ui, esta formidable idea pensada para sobrellevar los tiempos que nos tocan. Uruguay ha sido cuna de ilustres ciudadanos que en diversos ámbitos fueron, son y serán faros luminosos para el mundo entero. Nidia Mariño fue sin lugar a dudas la gran pianista uruguaya. Una carrera para el asombro, 87 años ininterrumpidos de actividad a partir de su debut a los 6 años en el año 1926 y hasta aquel concierto, también memorable, del año 2013 junto a Stefan Lano y Laosodre en el auditorio. alumna de Guillermo Colliger en Montevideo, de Alfred Cortot en París y de Claudio Arrau en Estados Unidos, deslumbró a los grandes escenarios a lo largo y ancho del mundo. Hoy presentamos una de sus obras más frecuentadas y amadas por su público, La Rapsodia en Blu de George Gershwin. En este documento increíble, ya pasados sus 90 años en el Auditorio Nacional, en este mes donde se cumple el centenario, donde festejamos a Nidia, esa mujer de fuertes convicciones, de gran fe, bueno, los invitamos a participar de este documento increíble, de este documento histórico. que lo disfruten y nos encontramos pronto en el Auditorio Nacional, en ese formidable recinto, en ese lugar de encuentro, donde sin lugar a dudas van a pasar y donde vienen próximamente cosas y eventos culturales de altísima jerarquía. Les mando un fuerte abrazo y con el profundo deseo de reencontrarnos muy pronto. Chau.